Yo quiero esa boquita, yo quiero esa boquita, yo quiero esa boquita, solo para mí Yo quiero esa boquita, la boca que tú tienes Es la boca más rica, todo el mundo la quiere Yo quiero esa boquita, la boca que tú tienes Es la boca más rica, todo el mundo la quiere Yo quiero esa boquita, yo quiero esa boquita Yo quiero esa boquita, solo para mí, solo para mí Yo quiero esa boquita, yo quiero esa boquita, solo para mí, solo para mí En especiales, son tus manos que me llevan a otro lado Y por darle ese momento, cuando cuerpo a cuerpo Yo quiero esa boquita, yo quiero esa boquita, la boca que tú tienes Es la boca más rica, todo el mundo la quiere Yo quiero esa boquita, la boca que tú tienes Es la boca más rica, todo el mundo la quiere Yo quiero esa boquita, yo quiero esa boquita Yo quiero esa boquita, solo para mí, solo para mí Yo quiero esa boquita, solo para mí, solo para mí En las noches lo que hago es soñarte En todo el día no paro de nombrarte Yo solo quiero de tu boca un beso Y ni el número lo niegues, yo me muero por eso Yo quiero esa boquita Sixto rey, de Díaz, jamás que musical Again, original boy, original boy Yo quiero esa boquita, yo quiero esa boquita Solo para mí, solo para mí Yo quiero esa boquita, yo quiero esa boquita Yo quiero esa boquita, solo para mí Solo para mí Porque yo quiero esa boquita, yo quiero ser Yo quiero esa boquita, solo para mí In the same thing world, la donnés, sam 창 Gañan